¿Ha hecho bien la operación? Hola 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 Loreto Loreto saludos Hola Camara Mira saludada Camara ¿Ya? ¡Lolí! 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 ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 yo no te quiero Roberto, extraño Roberto no echa a nadie más No, 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 no No, 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 no Sí, sí. 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 Sí, sí.